Bueno, estamos en la casa Pasaje Daniel de la Vega 0455 Esto es la Villa Los Héroes Esta es una casa de un piso Está cerca del... al lado del supermercado La Africana Tiene entrada de auto Y ahora vamos a ver que está cerca del mundo La Universidad de La Vida La Califera Para la Concibida Las Salinas Chau 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 Hay una placita Entrada de auto ante jardín Ya este sería el incomedor, está todo con cerámico Acá tenemos un dormitorio que es chiquitito Y aquí tiene el espacio para el closet También está con cerámica Acá tenemos la cocina Acá está el califón Está con sus muros con cerámico Con sus muebles Piso cerámica Acá nos encontramos Con el dormitorio Que es el más grande Con sus closet Con piso cerámica Y acá nos encontramos con el otro dormitorio Y acá tenemos el baño Está cubierto con Sus muros con cerámico Y acá tenemos el baño Y acá tenemos el baño Y acá tenemos Una pieza interior Con su baño Con su baño Baño con ducha Y acá tenemos el baño Y acá tenemos otro espacio Que está techado Y acá tenemos el baño Y acá tenemos el baño Y acá tenemos el baño